Estamos de vuelta a 7 de la mañana, 36 minutos, ahora para conversar con Aura Zúñiga, gerente de Auto Mundial Ecuador. Aura, buen día. Muy buenos días con todos, muchas gracias por esta invitación. Aura, un tema muy importante que requiere de mucho cuidado es cómo seleccionamos los neumáticos, las llantas de nuestros vehículos, sobre todo si se trata del trabajo pesado, considerando que muchos vehículos deben pasar de sierra a costa, de estar a una superficie casi que a nivel del mar, a zonas muy altas, con el consiguiente perjuicio que pudiera tener esto para el mantenimiento y la vida útil. ¿Qué consideraciones hay que tomar? Bueno, así es, los neumáticos son un componente clave en una operación eficiente del transporte pesado. Para esto es vital escoger un neumático de acuerdo a la ruta que se va a transitar. Como lo he dicho, nuestro país tiene diferentes tipos de vías, existen vías asfaltadas, que son grandes autopistas en excelentes condiciones, y para este, si la operación está aquí, pues se deben considerar y tener llantas que puedan permitir un excelente agarre y tracción que permita mantener el frenado, porque aquí se manejan altas velocidades. De aquí, de estas vías se derivan vías secundarias y terciarias, donde ya no están tan asfaltadas, y se requiere, ya por el lastre que puede tener y sus condiciones, pues unos neumáticos que se adapten a este tipo de vías, y que tengan autolimpieza, que permitan que no se acumule barro y demás. Y ya tenemos vías en construcción o de minería, donde se requiere aún mayor tracción para que el desempeño de los neumáticos sea eficiente. Entonces, es muy importante, los neumáticos representan alrededor del 19% de los gastos de un transportista, escoger el neumático adecuado para poder tener una máxima duración y tener una estructura, un balón o una carcasa que permita reencauchar la mayor cantidad de veces y genera el ahorro. Tomando en cuenta todas estas consideraciones que, como usted bien anota, tienen que ver incluso con la forma como están estructurados nuestros caminos, ¿qué características debe reunir un neumático para sacarle el jugo? Es decir, extender su vida útil lo más que se pueda. Y otra cosa muy importante, saber cuándo cumplió ese tiempo útil. Así es, unas características es, ¿qué tipo de compuesto tiene en su pisada? Si es resistente a la abrasión para caminos asfaltados o con concreto. Si en su pisada también tiene, si es vía de segundo o tercer orden, una resistencia y una autolimpieza y que su estructura esté adecuada. Nosotros, con Laufe Neutomundial, nuestro objetivo es reducir los costos de operación del transportista y para eso también llevamos esas recomendaciones a ustedes. Se deben bajar las llantas cuando ya estén aptas de estructura para reencauche. Normalmente es a los 2-3 milímetros poder enviar a reencauchar en una banda y un compuesto adecuada para la operación que se va a tener. Y nuestras recomendaciones es, uno, hacer los mantenimientos preventivos en el momento adecuado, realizar alineación, rotación, estar, digamos, pendientes de estos límites de baja para reencauche. Un vehículo desalineado puede hasta reducir el rendimiento de una llanta o de un reencauche hasta un 60%. También son los hábitos de conducción, es cada vez estar pendiente de la vía, de las condiciones donde estoy transitando. Esto permite que el desempeño y el rendimiento de los neumáticos se den al máximo y también nuestra recomendación son las presiones de inflación. Un neumático con alta presión, pues genera unos desgastes irregulares que no lo llevan a su máximo rendimiento y con baja presión, pues genera mayor consumo de combustible. El neumático, el buen uso del neumático también permite una optimización del combustible, que son los dos rubros claves esenciales para una operación eficiente en la parte de transporte pesado. Ahora, uno tiende a pensar que mientras el labrado medio se vea, todavía la llanta está buena. ¿En el transporte pesado funciona igual o hay que considerar otro tipo de características? Hace parte, pero las características claves para determinar si un neumático está apto o no es que su estructura, su carcasa o balón esté en buenas condiciones, que la ceja, que es lo que ancla al aro también, y para eso se requieren unos hábitos de conducción adecuados y un mantenimiento al sistema de frenos, se requiere también que su pisada esté en un milímetro máximo, mínimo, perdón, de dos milímetros, que es lo que permite que no vaya a haber y aún haya frenado y no vaya a haber ningún incidente como tal. Entonces, aparte de que haya una profundidad, se tiene que tener en cuenta las condiciones estructurales como tal del neumático. ¿Algo que quiera agregar en la parte final, Laura? Sí, claro que sí. La invitación es seguir nuestras recomendaciones para optimizar y poder tener un uso eficiente y máximo de los neumáticos, controlar los pesos que también esto genera, si hay un mayor peso combustible, tener muy en cuenta la vía por donde se va a transitar para la escogencia de los neumáticos y cualquier recomendación nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como arrobaautomundial.es. Aquí también constantemente estamos apoyando y generando información y recomendaciones para optimizar las operaciones y reducir los costos de operación del transportista a través del AUFEN y nosotros con llantas específicas y adecuadas para cada operación, que es nuestra recomendación el día de hoy. Auri, quiero agradecerle su tiempo, que tenga un buen día. A ustedes, muchísimas gracias, muy buen día para todos.